En este caso, vamos a intentar hablar de los movimientos internacionales con Osvaldo Rosales, economista. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo juzgarías este movimiento o esta aspiración que tienen los países brics para desbancar al billete verde? ¿Eso está lejos de producirse? Sí, sin ninguna duda. Bueno, hay que esperar, yo creo, bastantes décadas para que se produzca ese eventual reemplazo del dólar como ancla del sistema monetario internacional. Sin embargo, hay movidas que van en esa dirección, insisto, en un periodo que va a ser muy largo. Y desde ese punto de vista, esta emisión de bonos denominados en dólares en Arabia Saudí, y bonos chinos emitidos en dólares y emitidos en Arabia Saudí, lo veo como una muy interesante movida de ajedrez, que en el fondo, en mi opinión, busca dar un mensaje al próximo presidente Trump en términos de que China está buscando distintos instrumentos que le permitan enfrentar un eventual acoso, tanto comercial como financiero, que pueda plantear la próxima administración. Y claro, los resultados de esa emisión son atractivos por varios motivos. En primer lugar, como tú bien mencionabas, se suscribieron en Arabia Saudí y no en China. Y por lo tanto, si es que una eventual locura adicional de Trump, más allá de aquella de las que nos tiene acostumbrados, buscase castigar o asediar a Arabia Saudí por esa operación, bueno, eso obviamente generaría la evidencia de que el dólar no es más que un instrumento geopolítico de Estados Unidos. Por lo tanto, acentuaría la urgencia de los países en desarrollo por diversificar sus tenencias de activos o reservas internacionales, toda vez que se podrían ver sometidos a castigos similares por parte de Estados Unidos. Y el otro elemento interesante, muy interesante, es que el rendimiento en bonos que generaron esos bonos es muy parecido al de los bonos del Tesoro Norteamericano. Es decir, que el mercado los aprecia tan seguros como los bonos del Tesoro Norteamericano. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, si China persistiese en ese camino, que insisto, esta es una misión muy limitada, de muy bajo monto, pero si China persistiese en esa actitud, le reduciría el espacio a Estados Unidos para financiar su déficit. Porque uno de los atributos negativos del sistema monetario internacional, que genera mucha volatilidad, es que la moneda patrón, que es el dólar, responde a un actor muy indisciplinado macroeconómicamente, como Estados Unidos. Estados Unidos tiene un elevado déficit fiscal, tiene una muy abultada deuda externa y no tiene ningún problema para financiarla porque basta que emita para que pueda financiar esos desequilibrios. El resto de los países, cuando tienen desequilibrio, tienen que ajustarse o buscar financiamiento. Estados Unidos no tiene esa dificultad. Entonces, si China consiguiese emitir por esa vía, entonces le haría más difícil la tarea a la Reserva Federal o al Tesoro Norteamericano de buscar esos recursos para poder financiarse. Perfecto, Osvaldo. Aquí la estrategia de China es emitir en dólares para, en este caso, empezar a influir en los flujos de liquidez en dólares e influir en el mercado mundial del dólar. Pero claro, aquí ya Donald Trump, que se las sabe todas, en campaña decía a los que intenten, a los que osen intentar desdolarizar o desbancar al dólar como la divisa líder, tendrá aranceles del 100%. Aquí, bueno, pues parece que Donald Trump puede disuadir todo con aranceles. ¿Qué te parece este movimiento? Porque aranceles también habría la réplica de los China, Rusia, Brasil y compañía. Sí, yo creo que va a haber una brecha muy grande, y acuérdense de mí, entre las promesas de campaña de Trump y lo que efectivamente pueda realizar. Porque, por ejemplo, pese a los aranceles aplicados por Trump y luego por Biden, Estados Unidos, si bien ha logrado reducir su déficit comercial, sigue todavía en niveles astronómicos. En segundo lugar, el déficit comercial con China también sigue siendo tremendamente importante. Y, claro, recordemos que cuando vino esta seguidilla de alzas de aranceles a productos chinos, quienes primero reclamaron fueron productores norteamericanos. Porque, claro, cuando Estados Unidos ponía sobre tasa al acero chino, la industria acerera china, perdón, norteamericana, estaba muy contenta. Pero todos aquellos que utilizaban el acero como insumo, que es toda la construcción, la industria manufacturera, etc., bueno, se veían complicados porque tenían que comprar a un precio mucho mayor, reduciendo sus ganancias, elevando sus costos. Por lo tanto, no es tan fácil decir, voy a subir los aranceles urbietorbe, porque aranceles es la palabra más hermosa que tiene el diccionario, como dice Trump. Eso no es nada fácil. No va a poder conseguirlo. Amén, de lo que tú mencionabas, respecto de las represalias que legítimamente van a aportar tanto China como la Unión Europea. Yo no creo que la Unión Europea se quede de brazos cruzados si Estados Unidos empieza a bloquear los automóviles alemanes u otros productos franceses. ¿Habrá aranceles para la industria automotriz europea? ¿Brevemente? Depende, depende. Si Trump cree que necesita fortalecer su industria y para eso le pone aranceles a los autos alemanes, bueno, habrá que ver que aquí ya conteste, pero yo no creo que Alemania o la Unión Europea se quede de brazos cruzados. No lo creo. Osvaldo Rosales, economista, un placer haber tenido esta charla. Seguiremos en contacto aquí en Negocios Televisión. Ok, gracias.